que fue intensa, muy intensa, quiero decirles que la parte previa al 10 de noviembre nosotros la hicimos caminando, casi no hicimos ni un mes, extraño caminar en los pasillos de la caminar en las calles, recorrimos casi todas las calles de Puebla, la ciudad, las juntas auxiliares y ese contacto nos permitió consolidar nuestro nivel de información previo a la definición de la candidatura, porque lo que aquí he escuchado con respecto a los sentimientos de los poblanos que comentó Edurne con respecto a la preocupación de las mujeres es real, lo escuchamos caminando, lo escuchamos con las empresarias, lo escuchamos con las mujeres indígenas, lo escuchamos con con las mujeres profesionistas y escuchamos la participación, el marco de la mujer no es una ocurrencia, ya no. ¡Gracias!